¿Por qué la gente dice que no van a parar hasta que de eso no ya? Mi compromiso es con la gente de aquí. Mi compromiso es con la gente de aquí. Mi compromiso es con este bello puerto, con mis autoridades, con mis mandos. Yo vengo a hacer únicamente mi trabajo. ¿Por eso ha fallado el diálogo? Es decir, porque ellos demandan directamente... Tengo mis puertas abiertas a cualquier diálogo. Están las puertas abiertas. No tengo ninguna cita que ellos hayan hecho antes para platicar conmigo. ¿Cómo califican ustedes estas acciones? No sé. Yo siento que es un poco descontrolado la ciudad de no saber quién es un secretario. Yo soy una persona abierta, no sabe que viene a trabajar. Una persona que viene con toda la disposición de dar la mejor decisión. No, porque tú dices que se encapuchan. Por seguridad ellos también se encapuchan. Se encapucha el ejército. ¿Sale? Pero tú no se encapuchas. Obviamente, no la voy a poner aquí. Si me la pongo nada más en la noche, por las cuestiones agrícolas. Señor, le comento. Ahí se faltan algunas placas. Hay una de una camioneta que está frente al autobús. Le comento. Por acuerdo de la Asamblea de Liderazgos, se acordó continuar con el movimiento. Pero ahorita lo vamos a replegar. Creo que la gente se va a regrupar. Y a su vez es un reloj. Lo que sí le pedimos es que en las próximas movilizaciones le comentamos que no vamos a bloquear realidades. No, esa es la estrategia. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted es la razón de esta noche? Entonces, yo lo que le pido es que nos informe, en este momento que me acaban de decir, hace un 20 minutos. Que hay personas detenidas en el tramo de la cima por parte de ustedes y la policía fue adentro. No, negativo. Se está ahorita investigando los nombres porque eran ciudadanos y querían verlos. Entonces, vamos a recomendar ahorita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de Justicia, para que se inicie una averiguación previa por la desaparición de personas, por la privación ilegal de la libertad y que nos acrediten sus credenciales de victor para saber que eran ciudadanos que venían a la movilización. Si esto es así, señor, yo le digo, le pido, que le diga a esas personas que era suerte. Es mejor encontrarse en el curso del día porque vamos a crear una otra dinámica más compleja y más difícil para la gobernabilidad del municipio. Como te lo manifiesté, el diálogo está totalmente abierto. No tengo yo conocimiento ni se ha tirado de ninguna instrucción para definir a nadie. La prueba está que aquí estoy. La prueba está de que estiré la mano para trabajar, para que los dos logremos lo mejor para él. Entonces, llegamos al acuerdo de que ibas a dar bien vida. A dar bien vida. ¿Es información que voy a decir? Exactamente, manifístate lo que quieras, pero dame vida, estás en tu derecho, es tu derecho de tus agremiados manifestarse. Eso es un derecho natural, pero dame vida, porque también es el derecho de los ciudadanos a la libre circulación y tengo que velar por ellos. Entonces, te pido, por favor, haz todas las manifestaciones que quieras, pero dame la vida, para que no afectemos a terceras personas. A terceras personas, todos somos acampoteños, todos nos estamos aquí, por favor, ayúdame. Ayúdame a que esto sea un pacto civilizado entre pueblo y autoridad, para que todo se lleve en la mejor de las cosas. Entonces, nada más dame vida, ya ves, yo ya la pude la decisión, mis unidades están reflejadas, que volvimos lo que teníamos que devolver, no estamos apreñando a nadie sin diálogo. Sin diálogo, ayúdame, por favor, dame vida, y yo le doy seguridad pública. Debe contestar, en los próximos 10 minutos va a estar abierto esto. Gracias, es mi compromiso. Quiero comentarle que lo hicimos con el señor Jardos, cuando fue que el bloqueo kilómetro 30, tuvimos la oportunidad de platicar, allá se le fueron daños a las personas, y bueno, se llevó un colista de desnudo. No es la intención de estabilizar, la intención es de contestar, que es un derecho constitucional, y estamos buscando mecanismos para seguir en nuestras demandas, por la vía institucional, la vía legal y la vía política, que es la que estamos buscando. Nosotros, a través de estos medios que nos están escuchando, nos pedimos un millón de disculpas a la población, pero desgraciadamente, esa es la forma para que la gente se haga bien. Desde un jardín de niños, hasta los muchachos de Yoxinapa, los maestros de la CETE, inclusive, si usted conoce la policía, su policía se ha manifestado y ha bloqueado. Desgraciadamente, es una cultura que no debía de ser, pero seguimos en un país donde los poderosos no escuchan a la gente hasta que no se movilizan. Desgraciadamente, eso es. Lo vimos, usted no estuvo aquí, pero lo vimos con el huracán Manuel, que la gente tuvo que salir en las calles por hambre. Y ahorita queremos Acapulco, queremos que haya turismo. Deme 10 minutos y ahorita que los muchachos vengan por sus cametas, vamos a empezar a retirarnos. Le reitero, la hora que usted quiera dialogar, las puertas de la CETE están abiertas o donde usted crea conveniente para dialogar, con mucho gusto. Lo importante es que todos estemos bien y que el turismo regrese, que todos estemos para bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Deme 10 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.